Tiene que ser un área limpia, tiene que ser un área que no hayan comedores como aquí en Guatemala, donde haya delincuencia, donde se vendan drogas, donde se vendan cervezas, licores, etc. En conferencia de prensa, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció hoy que no menos de 61 negocios ubicados en los alrededores del Hospital Roosevelt tienen hasta el 15 de enero para retirarse del sector, esto como parte de un plan de ordenamiento en los centros asistenciales, el cual está en marcha. Desde el ingreso al nosocomio, sobre la calzada Roosevelt, se pueden observar una gran cantidad de taxis rotativos, bicitaxis, cuidacarros, ventas de comida, vendedores de insumos de limpieza e indigentes, que según el titular de salud, Carlos Soto, complican la movilidad de las ambulancias, por lo cual se ha dispuesto la medida anunciada. Mejorar el ornato y mejorar el sistema de salud del área de hospitales. Aquí está no solo el Hospital Roosevelt, sino que está el Hospital de Infectología, está Unicar, está la UNOPS, está Cancerología. Entonces, lo que pretendemos nosotros, básicamente, es que estas áreas estén jardinizadas, estén limpias, que no haya insalubridad. El reordenamiento se implementará en la Plaza de la Salud, instalada frente al Ministerio, donde se pondrán portones y desde donde se trasladarán a los pacientes y personal médico, en un bus de la Municipalidad de Guatemala hacia Roosevelt, explicó Soto, quien asegura que la decisión se tomó hace dos meses. El que no quiera salirse, pues, tendrá que ir, como digo yo, muriendo en el aspecto puramente que no vamos a dejar que entre nada. Han hecho de esto negocios. O sea, rentan pedazos de banqueta, rentan las champas. Primero, ahí hay mucha gente que huele pegamento a ustedes, y ustedes lo pueden ver ahí, es un asco eso. Segundo, hay lugares ahí donde se maneja marihuana, ¿verdad? No estamos peleando con nadie, menos quitándole el pan de cada día a las personas, aclaró el funcionario. Se les pedirá a los comerciantes que abandonen el área, por ser propiedad del Ministerio de Salud. La reubicación no es asunto de la cartera de salud, ni de la Municipalidad de Guatemala, concluyó el ministro. Para DCA TV Informo, no es Pérez.